Hoy es noche de esta soltera Le gusta el correo y bailar de cerca Me encanta cuando vea que Quiere que la toque Sabes tú que esta noche está pa' mí Ven, trepa, decime en mí Anda, lo vi, paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si recuerda que lo hicimos ayer No se lo olvido Cómo la pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se queda a mi lado y jorco que me he enamorado Ella fuma, ella toma Enciablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación te rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se junta la boca, lo leí en la orca Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Se junta si recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Se junta si recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer y luego ayer Muy bien, muy bien Siempre en el dolor chanel Estamos en mil grados Fahrenheit Está buena y cara bonita Le ponemos música y solita se excita A la fiesta nunca se limita Pa' la amiga completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes mi mamá Loca de mi paca Pégate hasta atrás Nos fuimos tú y yo En un viaje fugaz En un viaje Ella es loca, loquita Me arrimo y se excita El pantalón me lo quita Ya sabes, no se limita Me gusta apreciarla Verle a su carita Cuando llego al final Siempre me dice another one Me fascina No la puedo evitar Loco, me trae No puedo escapar No tengo fantasías Todas me las ha cumplido Ella es de otro planeta Interestelar Con verte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Y en mi cama Nena, tú me llamas Contesta mañana No sé por qué Pero que no quiero Que se apague la llama No llames a los bomberos Porque el cuarto se va a incendiar De tanto calor Creo que nos vamos a desmayar Chica, ven pa' acá Que te voy a bellaquear Ojitos chinitos Como dice Don Omar La bebé La bebé Hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Pedimos par de botellaciones Y recuerda que le hicimos ayer 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 Coingo